Chao, chao Chao, chao Ya, 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 ya Má Má Big boy Big boy Suprame music Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Escucha Y luego emborracha me pa' escribirte Porque otra forma no puede ser Te dejé muchos mensajes y no los viste A ti ni quien te pueda entender Mami, que tu eres familia demonio Mami, tu eres la hija de Lucifer Que me lo hiciste rico Eso es obvio, me diste cinturita Y me enganchaste sin querer Que tu me tienes frito, tu me tienes loma Yo soy tu bombón, tu eres mi bombona Yo soy tu león, tu eres mi leona Yo soy tu campeón, tu eres mi campeona Y la única que acepto es que me fomeona Yo soy tu paciente, tu eres mi doctora A mi que me he pasado, pero a por si ahora Que tu me tienes cara contra la lona Tú me tienes frito, tu me tienes loma Yo soy tu bombón, tu eres mi bombona Yo soy tu león, tu eres mi leona Yo soy tu campeón, tu eres mi campeona Y la única que acepto es que me fomeona Yo soy tu campeón, tu eres mi leona Yo soy tu leona, yo soy tu leona Pero a mi que me he pasado, pero a por si ahora Porque me tienes cara contra la lona Cómo explicarte que contigo estoy de cara Que cuando yo te veo el corazón se me dispara Yo sé que no tengo para comprarte ropa cara Pero a ti doy la vida y le pongo el pecho a las balas Tú lo sabes mami Yo estoy escrito en ti, eso estás consciente Quiero olvidarme del futuro y vivirle presente Olvídate los comentarios de la gente Empezamos desde cero y desde cero esto es pa siempre Mira, no me lo pare Robertinho Yo soy tu león, tu eres mi leona Yo soy tu león, tu eres mi leona Yo soy tu león, tu eres mi leona Yo soy tu campeón, tu eres mi campeona Y la única que acepto es que me fomeona Yo soy tu paciente, tu eres mi doctora Yo soy tu paciente, tu eres mi doctora A mi que me he pasado, pero a por si ahora Porque me tienes cara contra la lona Dime que emborracha me prescribiste Porque de otra forma no puede ser Te dejé muchos mensajes y no lo viste Te dejé mamita Mira que te quedé Mercer Mami que tu eres familia de monos A mi tu eres la hija de Lucifer Que me lo hiciste rico ese obvio Me diste cinturita y me enganchaste sin querer Oye, vaya con la pausa Oye, que fue lo que me hiciste Con que coño me metiste a mi Oye, tu me hiciste mami Porque desde ese primer día yo no paro de pensar en ti Yes, 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 que ustedes me están culpando Yo sé que creo que yo no tengo la culpa Oye Robertino Griller Lo siento pero hermano de talento no te buscan Tú me tienes loma Tú eres mi león Tú eres mi leona Tú eres tu campeón Tú eres mi campeona Y la única caseta que me poneona Tú eres mi doctora Pa' mi que me he pasado, pero a por si ahora Porque me tienes cara contra la lona Oye Y te cogió Supreme Music Mira, que me guste Robertino Oye, deja lo que hables, deja lo que diga Que yo son mis niña que Oye, y ya tú sabes quién yo soy Mucho gusto me presento, Grip Boy Sí, pa' ti, pa' ti, pa' ti Leona Tú sabes, pero es mi campeona que No reú Sí, pa' ti, pa' ti